Todos los días los dedos se enfocar Siempre gritando para sobrevivir Canta o ríe, no sabe llorar E alegre, mas no es feliz En el porto hay un triste adiós Una pagoa derramaba su fin Volve a cine, se escucha un avó E él no sabe qué decir Mariñeiro, que siempre estás no mar Y a tu casa estaba leida sin ti Ten cuidado por si hay temporal Volve a cine, mariñeiro, aquí Mariñeiro, que siempre estás no mar Y a tu casa estaba leida sin ti Ten cuidado por si hay temporal Volve a cine, mariñeiro, aquí Todos los días lejos de su hogar Siempre luchando para sobrevivir Canta o ríe y no quiere llorar Es alegre pero no es feliz En el puerto hay un triste adiós Y una lágrima se escapa al fin Vuelve pronto, se oye una voz Y él no sabe qué decir Marinero, tú que estás en el mar Y tu casa está vacía sin ti Ten cuidado con el temporal Vuelve pronto, marinero, aquí Marinero, tú que estás en el mar Y tu casa está vacía sin ti Ten cuidado con el temporal Vuelve pronto, marinero, aquí Marinero, tú que estás en el mar Y tu casa está vacía sin ti Ten cuidado con el temporal Vuelve pronto, marinero, aquí Marinero, tú que estás en el mar Y tu casa está vacía sin ti Ten cuidado con el temporal Vuelve pronto, marinero, aquí Marinero, tú que estás en el mar Y tu casa está vacía sin ti Ten cuidado con el temporal Vuelve pronto, marinero, aquí Vuelve pronto, marinero, aquí Gracias por ver el video.